Aproximadamente 1.500 personas provenientes de distintos municipios del Magdalena Medio se concentran a esta hora en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga a la altura de la Lizama. Al lado y lado de la vía se observa cómo se han ido instalando al hacer parte de este paro que se realiza a nivel nacional. Bueno, en estos momentos nos encontramos en la Lizama, estamos concentrados campesinos desde Anorí, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, sur de Bolívar, Magdalena Medio. Está aquí presente. Hemos estado llegando poco a poco y hay aproximadamente unos 1.500. Vamos al paro cívico nacional en contra del plan de desarrollo del presidente Duque y en contra de tanto asesinato de líderes. Lo que evidencian las provisiones es que podría considerarse la ubicación en este sitio por más del tiempo previsto, habiendo sido el tiempo límite de 24 horas la duración de este paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT. El principal objetivo de la comunidad del Magdalena Medio en este sector de la región, al igual que en varios puntos del país, sigue siendo el rechazo hacia el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque y el reclamo por los continuos asesinatos de líderes sociales. Hasta el momento, la permanencia de estas comunidades en el sector de la Lizama se manifiesta de manera pacífica, aunque no se descarta la posibilidad de bloqueos en la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Esto es una noticia en desarrollo.